En una reunión efectuada en el casino de oficiales de la Prefectura de Carabineros, encabezada por el gobernador Mauricio Araneda, funcionarios policiales de gobierno, de seguridad civil y servicios de urgencia, entre otros, coordinaron las medidas que llevarán a cabo para mantener el orden y la seguridad de la población con motivo de los festejos por los 200 años de la patria y el ajetreado tráfico que se viene por esos días en que se espera la llegada de cientos de visitantes a nuestro litoral central. Hemos acordado buscar todo el tema del mecanismo correcto de dar la facilidad a todos los vehículos de emergencia para en caso de que tengamos una emergencia, el paso expedito de todos los vehículos para transitar por la vía. Lo que respecta a Carabineros se está planificando exclusivamente en lo que es los puntos más críticos de desplazamiento de vehículos a nuestra provincia. Entre ellos está la parte de San Antonio, Cuncumén, Algarrobo, El Quisco y también estamos enfocando en nuestra labor también a lo que es la fonda. Además de un acucioso control policial, se está trabajando en conjunto con la CONAF en la prevención de incendios forestales, tema que cobra sentido también en estas fiestas donde las personas acuden a espacios naturales y por acciones negligentes pueden provocar un siniestro. Junto con CONAF también iniciamos ya la revisión de los puntos de riesgo de potencial incendio así que hacemos un llamado a la comunidad a no tirar cigarro encendido, no contaminar. La recomendación para todos es que hagan fuego donde esté habilitado, no en lugares no habilitados. Hay muchos lugares acá que no están habilitados, no están limpios, las personas hacen su fogata para hacer su asado y eso obviamente tiene todo el riesgo, sobre todo en esta fecha, de que pueda provocar un incendio. Así que la recomendación es solamente hacer asados en los lugares habilitados donde hay quinchos que obviamente los campings tienen dispuestos. Las vías son otro tema de preocupación para los usuarios, que en fines de semana largos incrementan su número. Tenemos del orden de unos entre 30.000 y 50.000 vehículos en toda la fecha de la fiesta. Ese es más o menos el número que hemos manejado. Al respecto, el vocero de la empresa Litoral Central, a cargo de las rutas concesionadas en nuestra zona, aseguró que las personas pueden confiar en el servicio expedito que ofrecen. Justamente en esta fecha se provocan mayores congestiones en puntos que no están preparados para recibir tanto vehículo, llámese el acceso a San Sebastián. Por lo tanto, toda la gente que viene de Santiago, en lo posible, al acceder a nuestra ruta, en el sector de Aguas Buenas, pueda prolongar o dirigir su destino hacia Algarrobo o las distintas localidades del litoral a través de nuestra ruta. Al finalizar el encuentro, las entidades a cargo de la seguridad de la provincia acordaron reunirse el 22 de septiembre para evaluar las conclusiones del trabajo de seguridad desplegado durante los días de celebración patria, donde se espera contar con cifras más alegres que las de años anteriores y que la población al fin haya entendido que la única manera de evitar accidentes y riesgos innecesarios, independiente de que la autoridad y las policías dispongan de las medidas correspondientes, es la prevención y el autocuidado.